La ingeniera química Niurka Benítez Guerra cuenta con una exitosa experiencia laboral en el Laboratorio Farmacéutico de Medicamentos Líquidos de Bayamo, Medilit, por sus siglas como marca comercial. Estuve como tecnóloga hasta el 2011, cuando se me designó como especialista principal del área de investigación y desarrollo, donde fungí en esta tarea hasta julio del 2019, donde por los resultados alcanzados se decide por la dirección de la empresa, asignarme como directora de desarrollo de la empresa que es el cargo que ocupo actualmente. En estos casi 15 años de labor, sus resultados de trabajo unidos al colectivo le merecen el respeto y consideración de todos. Le gusta trabajar directo en la base y eso permitió que adquiriera mucho conocimiento hasta la fecha actual. Aparte de eso, muy disciplinada, que le ha permitido emprender como dirigente, cuadro dirigente, como compañera de trabajo muy buena, lo que le ha permitido socializarse con nosotros y mantener una postura familiar. Ha impulsado proyectos muy importantes, como son el proyecto del Culmeri, el proyecto del Orégano. Es una líder innata. Todos los trabajadores y los compañeros de aquí del área y de la empresa cuentan con ella y la tienen como referencia. En su centro de trabajo y en su hogar es ejemplo de madre, ejemplo de compañera, ejemplo de trabajadora. Se nos da la indicación por el Comité de Innovación del MINSAP de hacer un escalado productivo para hacer una intervención sanitaria en las provincias de Ciego de Ávila y Granma. Fue en la persona de Niurka donde se centró la máxima responsabilidad para que este proceso se llevara a cabo con éxito. En su trayectoria ha ido un ascenso y que realmente se puede esperar mucho de su desarrollo y de su desarrollo. Como candidata al Parlamento Cubano representa en primer lugar a la mujer cubana, a la mujer trabajadora, a la mujer emprendedora, a la profesional, a la ama de casa, a la mujer, a la compañera. Sabemos que con personas como ellas las decisiones que se van a tomar, las leyes que se van a aprobar realmente van a ser en beneficio para nuestro pueblo. La combinación entre juventud, talento y adecuados métodos de dirección son la base principal de su quehacer. Pienso que para dirigir hay que autoprepararse, hay que conocer las actividades que uno dirige. Tengo la dicha de haberme formado en esta área. Llevo unos cuantos años como tecnóloga, como especialista principal, o sea que vengo de la base. Hemos tratado de formar un equipo de trabajo donde colegiamos todas las decisiones, o sea no sobre la base de la imposición. El jefe debe aprender a negociar a todas estas cuestiones y bueno siempre trabajamos en equipo de trabajo. Esta joven vallamesa acumula méritos en su desempeño profesional que le permiten ser una de las candidatas a diputada a la décima legislatura del Parlamento Cubano. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.